TÚNEL CINCUENTA Y Siete A la gente que nos mira por Twitch Le decimos que ya es momento En cuanto a imagen se refiere Y ahí va a aparecer atrás mío De meternos en el túnel de esta noche Y mucho material más Pero bueno, dijimos disco en el túnel del tiempo esta noche Un disco particular Que nos gusta mucho también Está en nuestra discoteca Del señor Beck Tenemos unos cuantos discos de este muchacho El disco se llama The Information Y este segmento empieza Más o menos así Uno, dos Un color, una psicodelia También bastante interesante Todos están aquí por una razón ¡Por el rock! ¿Quién dijo eso? TÚNEL CINCUENTA Y Siete Lo más parecido A un programa de radio Continuamos en la emisión de 1.403 De TÚNEL CINCUENTA Y Siete En el mes aníbar Sario, octubre, próximo miércoles ¡Veintisiete años aníferes! ¡Añadio! 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 La segunda canción que sonó Habrán reconocido, obviamente, A U2 Y con la producción de Daniel Lanua A Los Clips de Dante Espineta De él estamos compartiendo su música en este momento Dante Espineta, obviamente conocido, ¿no? Cantante, rapero y compositor argentino obviamente conocido por su Ilia Curiacian de Valderrama, su banda hijo de Luis Alberto Espineta Lo nuevo de Dante, esto es el clip estreno El lado oscuro del corazón Lo nuevo de Dante Espineta con un video muy lindo A disfrutar Estreno Esta noche, por partida doble estreno con los Arctic Monkeys porque teníamos un video para la semana pasada este que tenemos ahora de fondo y no llegamos a ponerlo al aire tenemos un par de cositas más en video esto por ejemplo, ahí va a aparecer Jimmy Fallon conmigo en pantalla Y ahí viene, en vivo Arctic Monkeys en el show de Jimmy Fallon la misma canción de recién que lindo set en vivo en televisión por Dios Estrenando Cortinita Nueva Estamos compartiendo en la noche de túnel 57 el programa número 1403 la música del amigo Pablo Silva No dejes que verlo En la noche de túnel 57 otro de los estrenos y vamos a recorrer algunas canciones que tienen este videoclip que obviamente lo nuevo de Robert Glasper este Black Radio 3 y esto es Therapy parte 2 Tremendo este video lo hemos puesto como para poner juntos en el escenario a Metallica y Megadel por la noticia que leíamos recién que es Dave Muntaine y para conocer la canción nos metemos ahora en el videoclip de Face It Alone esto es lo nuevo lo nuevo el estreno de Queen de hoy con la voz de Freddy el gran Freddy en el recuerdo que lo vamos a ver y estrenar ahora y ahí viene desde Revolver 2 3 4 1 2 3 ¿Se acuerdan que 왜�abeto lo nuevo lo nuevo que con la yo lo nuevo la ина la se acuerdan que sub encontramos en el la son después que estrenar el La sangre de nuestros corazones Así estaba sonando Este tema Llamado Eddie El otro adelanto Tiene videoclip Es Tipa My Tongue Lo ponemos y lo escuchamos un poquito Me encanta el sonido de los Peppers Y este disco viene tremendo 11.36 de la noche Y nos vamos ahora con The Drummer Otro nuevo estreno De los Chili Peppers Es un nuevo disco Return of the Dream Canteen Esto es lo nuevo de los Peppers En la noche de Túnel 57 Ahí vamos entrando el show Van a bailar un poquito algunos Aquí van los Peppers Esto comienza así Iggy Pop You Want It Darker Lo crees más oscuro Y más oscuro que esto No se puede Tributo a Leonard Cohen Adelanto con Iggy Pop Tremendo disco también Iggy Pop Vamos con un recontra Hiper clásico Anteúltimo tema de la noche Y ahí viene Dedicado para el amigo Cristian Cetrari Un clásicaso de aquellos Y así como le indica Esta cortina De la desaparecida banda Morphine Early to Bed Early to Rise Me entró algo en el ojo Hoy hace un rato Y estoy todavía Medio molesto Llegamos al final de la emisión 1403 de Túnel 57 Ahí va a aparecer Atrás mío Ahí vino Hablamos del Eterno Prince Segmento con el cual Cerramos cada programa Todos los programas Cerramos con un temita De Prince Bueno Chau ¡Gracias! 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 Como ¡Gracias! 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 ¡ zest Mira ¡Gracias! 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 ¡Sol ¡Sol Te a agac leur